Amaneció y la luna se dormía, pesaba el horizonte en una plegaria, acariciando el manto de la vida. Un esborde, sutil, era y tanta, no he comprendido que sin amor la vida es nada. Taban las flores, la brisa suave de la mañana, pintaron el cielo, el arco iris, las nubes blancas, amor la vida es de todo el mundo que Dios nos ama. Amaneció y la sombra se alejaba, murmurando secretos de la vida. Y oyeron el pasado por las ventanas, detrás de las rejas se decían. Yo he comprendido que sin amor la vida es nada. Taban las flores, la brisa suave de la mañana, pintaron el cielo, el arco iris, las nubes blancas, amor la vida es de todo el mundo que Dios nos ama. Amaneció y el niño me llamaba, entrecortaba el llanto una sonrisa, diciéndome, diciéndome que aquí estoy y no he leído. Dios ha pintado en mí la vida mía, no he comprendido que sin amor la vida es nada. Taban las flores, la brisa suave de la mañana, pintaron el cielo, el arco iris, las nubes blancas, amor la vida es de todo el mundo que Dios nos ama. Taban las flores, el arco iris, las nubes blancas, amor la vida es de todo el mundo que Dios nos ama. Taban las flores, el Señor nos ama.